¡Eh! 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 A todos les gusta el blues, bailar el ritmo de presón, de ser así es gran conquistador, para bailar el ritmo del amor. Si te atormenta un amor, debes bailar el ritmo de presón, para gozar en mi inspiración, podrás lograr mejor coordinación. ¡Burbuja! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Caramba! ¡Dámela! ¡Mira! 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 ¡Mira, mamita! ¡Dámela! ¡No, no, no, no! ¡Que va! ¡Ya! ¡Dámela! 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 Y le tocó a Ramón, el clásico! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.